Noé fue un hombre justo, que amaba a Dios, en un mundo lleno de pecado. Por eso Dios le habló, le dio una misión, lo envió a construir un barco, le pijo las medidas y lo envió a predicar. Pues pronto un dilumbre va a llegar, y Noé fue obediente a Dios, hizo todo como él mandó. Yo quiero ser obediente también, pase lo que pase, ser un hijo fiel, y servir a mi rey. Noé fue un hombre justo, que amaba a Dios, en un mundo lleno de pecado. Por eso Dios le habló, le dio una misión, lo envió a construir un barco, le pijo las medidas y lo envió a predicar. Pues pronto un dilumbre va a llegar, y Noé fue obediente a Dios, hizo todo como él mandó. Yo quiero ser obediente también, pase lo que pase, ser un hijo fiel, y servir a mi rey. Gracias. 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 Gracias.